Hola comunidad de Latinx Chem, mi nombre es Magalisa Las Reyes, Zaira Domínguez, Mirna Matos y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre mi trabajo y mi vida académica aquí en la Universidad Veracruz. Yo soy originaria de Guadalajara, ya estudié la licenciatura en la Universidad de Guadalajara y posteriormente hice doctorado en el Departamento de Química del CIMBESTAP en Zacatenco. Posteriormente hice una estancia postdoctoral en el Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de California y luego también estuve en Francia antes de regresar repatriada a México en donde conseguí insertarme en la Universidad Veracruzana. Regresé de la Universidad Veracruzana por ahí de 1996 y posteriormente migré a la Ciudad de México para hacer tesis de licenciatura en el Departamento de Química del CIMBESTAP. Después entré al doctorado, doctorada en Ciencias, Ciencias Químicas. La doctora Bárbara Gordillo fue mi directora de tesis en Paz Descanse y mi codirector fue el doctor Felipe González. Yo soy originaria de Jalapa, Veracruz. Aquí estudié la licenciatura en Ingeniería Química. Terminándome fui a estudiar el doctorado a la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. El doctorado en Ciencias con especialidad en Físicoquímica Teórica. Posteriormente hice un postdoctorado en la Universidad de Alabama con el doctor David Dixon en su grupo de Química Computacional. En el último año estuve buscando la posibilidad de regresar a México. Mi primera opción por cuestiones familiares fue buscar en la Universidad Veracruzana, pero no estaba cerrada a otras posibilidades. Tuve la suerte de que la entonces Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica estaba buscando a alguien que tuviera una formación en Química Teórica y Computacional. Y pues ahí fue donde aproveché la oportunidad y pues ahí estoy desde 2008. Hacer Química en provincia, en el país, pues no siempre es sencillo, ¿no? Depende mucho de que haya personas dentro de la misma institución sensibles a alguna disciplina y que vislumbren como importante para esa institución, que se hagan grupos sólidos dentro de la institución, en este caso en Química. La química experimental de por sí o la química en general es un área cara. El equipamiento científico es caro, los reactivos son caros. Entonces eso también pues vuelve complicado, sobre todo en un inicio, poder empezar a trabajar. Creo que muchos de los que hemos llegado a trabajar a provincia sabemos a lo que vamos, ¿no? Sabemos que es picar piedra y de alguna forma tenemos un espíritu de misioneros y de estar ahí también convencidos de que es complicado, pero que es importante, ¿no? En un inicio las condiciones eran precarias, inclusive en algún momento tuvimos un laboratorio hecho de lámina. Poco a poco empezamos justamente a hacer esa planeación de hacia dónde nosotros queríamos llegar, ¿no? Pues para nosotros era muy importante poder tener un laboratorio como el que soñábamos, con todo el equipamiento científico y con las condiciones que nosotros queríamos para poder trabajar como en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Tampoco teníamos un posgrado en química en ese momento. Nos tocó colaborar con el resto de los colegas de ahí del laboratorio que también estaban recién llegados y jóvenes. Entre todos tratamos de armar un posgrado, que es la maestría en química bioorgánica, de tal manera que fuera una necesidad para la región. Y a partir de ahí fue más sencillo obtener los recursos para también tener todos los aparatos que se tienen ahora en el laboratorio. Empezamos a comprar equipamiento y, bueno, luego el problema era el espacio. ¿Dónde los ponemos? Porque no teníamos espacio suficiente ahí en el edificio donde estábamos. Terminamos rentando una casa en un pueblito cercano de Jalapa. Ahí las rentas eran más baratas y literalmente montamos un laboratorio ahí. Y esta es la casa. En este espacio fue donde empezamos a instalar equipos pequeños y mesas de trabajo. Gracias al apoyo del doctor Samuel Cruz fue posible poder instalar algunas mesas de trabajo. Efectivamente había una resonancia magnética en una casa y sí, pues la pericia de nuestro colega en paz de descanse, el doctor Javier Hernández, pues hizo que se lograra tener las condiciones o las recomendaciones del proveedor. Sí fue una odisea, sí estuvo de locos, la verdad, pero lo logramos. Sí, sí logramos hacer, montar ese laboratorio. Pero luego vinieron las broncas de y los mantenimientos de los equipos. O sea, fíjate, siempre ha sido como muy complicado trabajar contra corriente. Los mantenimientos de los equipos, pues como todos los químicos experimentales saben, pues es complicado. Y también justo cuando ya habíamos logrado instalar ese laboratorio, pues ocurrieron muchas cosas en el estado de Veracruz, en la universidad, que son situaciones externas ya a lo que nos toca a nosotros hacer como químicos o investigadores. En ese momento también la universidad sufrió una crisis económica muy fuerte porque el gobierno del estado dejó de darle su dinero a la universidad. Fueron un par de años bastante críticos. Y finalmente, después de todos estos esfuerzos que se hicieron, se tenía la aprobación finalmente de llevar a cabo una ampliación de la unidad ZARA. Se cristalizó ese proyecto de ampliación de nuestra dependencia. Y bueno, esta es una fotografía de ya el edificio formalmente entregado. El reto mayor es, pues no morir en el intento. Yo así lo veo. No morir en el intento de instalar el laboratorio y además mantenerlo funcionando. Porque ahorita, en los últimos dos, tres años, sí hemos tenido fondos universitarios para darle mantenimiento a todo este equipo. Pero digamos que siempre estamos con la angustia de, ¿y qué va a pasar el próximo año? ¿Habrá dinero o no habrá dinero para darles mantenimiento? Yo creo que lo más difícil es, pues, darte cuenta de que el trabajo siempre, de tratar de mantener el laboratorio primero, conseguir el equipamiento, luego mantenerlo. Y ahora, en los próximos años, vamos a tener que renovarlo, ¿no? Entonces, es una carrera que no tiene DIN, ¿no? Eso sí es complicado. Pero al final de cuentas, pues, yo creo que vale la pena. Es una gran satisfacción. Cuando hablamos de satisfacción, no nada más es, pues, voltear a ver los espacios y decir, bueno, pues, finalmente tenemos algo con lo que estoy satisfecho. Aunque realmente yo creo que nunca vamos a estar totalmente satisfechos. Siempre esta cuestión de renovar también siempre te deja esas ganas de seguir trabajando. Otra cosa que yo creo que es muy satisfactoria es ver a tus alumnos cuando se gradúan, ver sus caritas de, finalmente ya terminé, ya sea licenciatura, maestría. Eso es algo muy bonito y, pues, que realmente se gozan, ¿no? Nosotros tenemos una maestría que está en el PNPC y actualmente no contamos con el programa de doctorado todavía. Sería lo inmediato lograr crear un doctorado en química para tener estudiantes de posgrado de nivel doctorado, ¿no? Y, obviamente, siempre y cuando logremos contar con los recursos. Hay un gran beneficio, un beneficio muy fuerte de parte de toda la comunidad latina que hace química, tener este tipo de colaboraciones a través de Latinx Chem. Ponernos en contacto a través de este medio, conocer lo que hacemos y cómo lo hacemos y dónde estamos. Llegar a contactar con otros colegas. Seguramente hay historias similares. Como estrategia de comunicación me parece muy, muy buena idea. Y me parece muy pertinente, muy necesario y muy interesante este proyecto para reconocernos, pues, como investigadores en el área de América Latina, ¿no? Muchas felicidades por este tipo de plataformas porque nos da a conocer a todos los que hacemos química en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias.